Salmo 10 ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en los tiempos de la angustia? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean tomados en los pensamientos que pensaron. Por cuanto se alabó el malo del deseo de su alma, y diciendo bien al robador, blasfema del Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No está Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos atormentan en todo tiempo. Tus juicios son altura delante de Él. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido en ningún tiempo, porque no me alcanzará el mal. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua molestia y maldad. Está en las guaridas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha de encubierto, como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo en su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuerzas muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios está olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo vio. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú has visto, porque tú miras el trabajo y el enojo, para dar justicia en tus manos. A ti se acoge el pobre. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del inicuo. Del malo buscarás su maldad, y no la hallarás. El Señor, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidos los gentiles. El deseo de los humildes oíste. Oh Señor, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al pobre. No volverá más a hacer violencia el hombre de la tierra.